¡Ala, mira! Lucian, o sea, digo los de verdad. Sí, las veo. Perdón, yo... Se me ha ido el santo así. Deja que eche un vistazo. Sí. Sí, por aquí tampoco. No, 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 no. Allá vamos. ¿Eres tú, Bill? ¿Dónde soléis veros? ¿Ah? En distintos lugares. No habías estado aquí, ¿verdad? Sé que es donde vive, pero nunca había estado aquí en persona. ¿Y ese humo? Espero que sea él. Bueno, vamos a comprobarlo. Vale, venga. ¡Vamos! Vale, 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 vale. Vale, vale. Aquí abajo. Tú ve con cuidado, es una buena caída. ¿Qué pasa? ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Atrás! ¡Oh, mierda! ¡Oh! 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 ¿Qué pasa? Estamos lejos de aquí, por eso vamos a necesitar el coche. ¡Eh, mira! ¡Gnomos! Ya, son gnomos. Yo tenía un libro de ilustraciones de ellos. Siempre me han parecido muy monos. No como las hadas. Las hadas me ponen nerviosa. Está bien. No como las hadas. No como las hadas. ¡Ah! ¡Mira eso! ¿Qué? ¿Ya habías jugado a esto? No. Pero tenía un amigo que lo sabía todo sobre este juego. Al parecer hay un personaje que se llama Angel Knives que... ¿Qué hacía? Te abre un agujero en el estómago antes de arrancarte la cabeza de una patada. Bueno, a mí nunca me gustaron mucho estas cosas. Ojalá pudiera jugarlo. ¡Ah! 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 Evacuación obligatoria. ¿Pero adónde? ¿Tú qué crees? A la zona de cuarentena. Verás, algunas partes recibieron un aviso antes de que apareciera la infección. La mayoría no. Debe de ser duro tener que abandonar todas tus cosas así. Eso no es lo duro. ¡Dios! ¡Madre mía! ¿Qué demonios era eso? Eso... Sería una de las trampas. ...más débil. ¿Quizá tu amigo es un pelín paranoico? Bueno, eso es quedarse corto. ¿Qué le pasa a ese tipo? Bueno, nos ayudaba a colar cosas en la ciudad, ¿sabe? Cómo encontrar cosas. A ver si no acabamos volando por los aires en su busca. Tú ve con cuidado, todo irá bien. Sí, se trata de artesanía de Bill. ¿Vive alguien más en esta ciudad? Que yo sepa, sólo él. ¡Mira este sitio! ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¿No me parece bien? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A Gil se le dan bien los arcos? Creo que sí. ¡Gracias! 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 ¿Ves ese cable? Pasa por debajo. Mantén la cabeza agachada y todo irá bien. Vale. ¡Gracias! Fíjate. Déjame usarlo. Que yo disparo muy bien. ¿Qué tal si yo me encargo de este tipo de cosas? Los dos podríamos ir armados, cubrirnos mutuamente. Va a ser que no. Todo despejado. Sube. De acuerdo. Esto nos podría servir. ¡Gracias! No... No... ¡Mierda! No... ¡Mierda! Vamos a probar esta monada. 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 No te preocupes. Ya está. Vamos a probar esta monada. Vamos a probar esta monada. Vamos a probar esta monada. ¿Encontraron? ¿Y yo qué coño sé? Me gustaría creer que sí. Larguémonos de aquí cagando leches. Sí. ¿Lo ves? Atrás. 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 ¡Vamos! ¡Espera! ¡Te tengo! ¡Ponder, Bill! ¿Qué ha pasado? Es otra de las estúpidas trampas de Bill. ¡Ahí! ¡Esa nevera parece que es el contrapeso! Vale. Corta la cuerda y eso me hará bajar. ¡Ya voy! ¿Joel? ¡Mierda! Ya llega. ¡Joel! ¡Tú encárgate de la cuerda! ¡Eli! ¿Qué tal pinta? ¡Todo como puedo! ¡Necesito más tiempo! ¡Date prisa, Eli! ¡Espera! ¡Joder! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Venga, tú puedes! Vale. ¡Toma! ¡Coge! Gracias. ¡Joder! ¡Vamos! ¡No se corta! ¡Rápido! ¡Aterrisa! ¡Suéltame! 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 ¡Necesito ayuda! ¡Suéltame, gilipollas! ¡Suéltame! ¡Eli, se están acercando! ¡Ven, aquí! ¡Yo, cuidado! ¡Eli, se están acercando! ¡Levántate de una vez! ¡Mierda! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Por dónde? ¡Vale! ¡Vamos a atacar! ¡Venga, aquí! ¡Corre, Eli! ¡No me jodas! ¡Dónde está la puta llave! ¡Chicos, por detrás! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Ven, aquí! ¡Ven, aquí! ¡Ven! ¡Abierta entrada de una vez! ¡No paréis! ¡No es seguro! ¡Vil, vienen por la puerta! ¡No está bien! ¡Joder, acaba con ellos! ¡No hay otro camino! ¡Eli, atrás! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡No! 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 Vale, ya casi estamos. Seguidme. Dios mierda. ¿Por qué vienen para acá? Venga, entran. Seguid. Por aquí está la camioneta. ¡Vamos, él! ¡Ya voy, ya voy! Está abierto. Dios. ¿Por qué poco? Gracias por tu ayuda. Eli. ¿Qué? Joel. Bill. ¿Qué haces? Bill. ¡Suéltame! Vuelvete y ponte de rodillas. Cálmate un momento. ¡Vuelvete y ponte de rodillas! ¡No me entiendes! Tú, tranquilo. ¿Mordeduras? ¿Erupciones? No, joder, estoy limpio. Si veo el más mínimo rastroño. ¡Para! ¡Hija de puta! ¿Vale ya? ¿Que si vale ya? Entráis en mi casa. Hacéis saltar las trampas. Casi me rompéis el brazo derecho. ¿Quién coño es esta cría? ¿Y qué hace aquí? Eso no es asunto tuyo. Venimos porque le debes favores a Joel. De paso, podrías quitármelas. Le debo favores a Joel. ¿Estás de broma o qué? Iré al grano. Quiero un coche. Vale, es una broma. Joel quiere un coche. Bueno, si tuviera uno que funcionara, que va a ser que no, ¿crees que te lo daría? ¿Así como así? ¿Eh? Sí, claro, Joel. Venga, coge mi coche y llévate mi comida también ya. Pues tampoco te vendría mal lo de la comida. Oye, escucha mi hercilla. ¡Denme, os esposado! Déjame esto a mí. ¿Vale? Los favores que crees que te debo no valen tanto. De hecho, Bill, sí que lo valen. Da igual, no tengo coches que funcionen. Pero en la ciudad habrá uno. Piezas, hay piezas en esta ciudad. Lo que significa que podrías apañar uno. Vale. Si hay que hacerlo, necesito herramientas. Bien. Al otro lado de la ciudad. Ahora me ayudaréis a reunirlo. Y tal vez pueda apañar algo que funcione. Pero después, no te deberé nada. Está bien. En un par de días estaremos muertos igualmente. Bien. Seguidme. La ciudad está llena de trampas. Así que no perdáis mi culo. Difícil. Ya vale. De acuerdo. Os sugiero que cojáis todos los suministros que vayáis a necesitar o sean útiles. Ah, gracias. Ellie, echa un vistazo a ver si hay algo útil. Muy bien.